de la temporada en estos momentos se extiende desde Coahuila hacia el estado de Veracruz, por supuesto, todavía generando descenso de temperatura hacia toda esta porción de territorio nacional, lluvias y también fuertes rachas de viento. Pero si usted se pregunta cómo recibiremos el nuevo año, pues será con un nuevo descenso de temperatura, ya que a partir del domingo comenzará a acercarse un nuevo sistema frontal y a partir de lunes tendremos un muy marcado descenso de temperatura hacia el norte, centro y oriente, en que más significativamente nada más hacia el noreste y hacia el oriente de territorio nacional. De nueva cuenta, fuertes rachas de viento y por supuesto las lluvias se estarán intensificando en el transcurso del fin de semana. Hay probabilidad para la caída de nieve, guagua nieve sobre zonas montañosas de Coahuila y Nuevo León. Esto sería entre lunes y martes para que lo tome en cuenta, pero no se confíe, salga muy bien abrigado esta noche del domingo para que no se resfríe y no se enferme. Veamos ahora cómo estarán los acumulados de lluvia todo este fin de semana. El día de hoy se estarán concentrando todavía hacia la porción sur de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, pero en el transcurso de este domingo las lluvias se estarán intensificando también hacia algunos puntos del altiplano, hacia algunos puntos de Durango, Zacatecas, algunos puntos también de Jalisco y de Colima, tómenlo en cuenta. Las condiciones que esperamos el día de hoy hacia la porción norte, Hermosillo, cielos mayormente despejados con máxima de 31 grados centígrados, Ensenada 24, Mexicali 27, en Tijuana 26 grados centígrados, aquí también tendremos un ligero descenso de temperatura en el transcurso de este domingo. Ciudad Juárez con 20, Chihuahua con 22, Culiacán mayormente nublado con 29 grados, Durango 22 grados centígrados, Saltillo 18, Reynosa 13 todavía con probabilidad de lluvia. Para Monterrey, Nuevo León el día de hoy una máxima de 15 grados y mañana amanecen con tan solo 9 y también hay bancos de niebla y de neblina que se podrían estar registrando en el transcurso de esta noche y madrugada de mañana para que maneje con mucha precaución. ¿Cómo estarán las condiciones hacia la porción media? En Querétaro esperamos una máxima de 23 grados, Pachuca 22, Laxala despejado con 21 grados centígrados, igualmente la Ciudad de México pero con un poco más de nubosidad, Puebla 21, Cuernavaca 23, Toluca 19 grados, Morelia 23, en Guadalajara esperamos máxima de 24, Colima con 31 y para Tepic 27 grados centígrados. ¿Cómo estarán las condiciones hacia la porción del sur y sureste? Jalapa y probabilidad de lluvia con máxima de 18 grados, Acapulco condiciones muy agradables que se van a extender todo este fin de semana. Máxima de 30, despejado para Oaxaca 23, Tuxlautierres 28 y hacia la península de Yucatán pudieran registrarse algunas lluvias, especialmente hacia Quintana Roo para que lo tome en cuenta. En Cancún esperamos una máxima de 28 grados centígrados. Las condiciones en la Ciudad de México los próximos cinco días. Esperamos temperaturas máximas de 21 a 22 grados y las temperaturas mínimas esta noche tan solo 12 grados centígrados. Las madrugadas de los próximos cuatro días estarán rondando los 7, 8 grados y ya la madrugada del martes tan solo con 6 grados centígrados. Tómenlo en cuenta, salga bien abrigado. Las condiciones que esperamos ahora para Monterrey y Nuevo León. El día de hoy todavía tenemos este marcado descenso de temperatura. Ligera recuperación sábado y domingo, pero a partir de lunes hay probabilidad de lluvia. El nuevo ingreso del frente frío número 20 de la temporada traerá este descenso de temperatura más marcado, 7 grados máxima y para el martes tan solo una máxima de 6 grados y van a amanecer a un grado centígrado. Como estarán las condiciones por último en Guadalajara, Jalisco. Cielos parcialmente nublados, máximas de 25 a 26 grados centígrados. Las temperaturas mínimas entre 8 y 7, pero para esta noche tendremos una mínima de 13 grados centígrados. Les quiero platicar otra información, ya que reaparece el virus de la influenza H1N1. Se trata del primer caso en lo que va de la temporada ambiental. Según la Secretaría de Salud, en el 2009, este virus ocasionó el cierre de escuelas y medidas extremas sanitarias. Irán hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Regresamos contigo con más información. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.